Me refiero a la señora Carballo, que yo, en fin, le felicito porque habla usted muy bien español, pero le sirve a usted de poco porque dice usted bastantes disparates, todos los que puede por segundo, de modo que no sé si tiene gran utilidad. La señora Carballo ha tenido una intervención completamente desatinada. Ha llegado a decir que en España se persigue la libertad de expresión por los juzgados. No sé, es una cosa un poco extraña, no sé. Yo no conozco a jueces que estén dedicados a ir persiguiendo la libertad de expresión de nadie. Los serán los que conoce ella, pero de nuevo me gustaría saber quiénes son. Supongo que si lo hacen, pues habrán sido debidamente sancionados y si no que los denuncie. Y además ha dicho cosas verdaderamente sorprendentes, como que, en definitiva, la persecución de los delitos no podía suponer la represión o la limitación de derechos individuales. Pero bueno, vamos a ver, pero esta señora, yo francamente, es que no sé si viene de Brasil o del planeta Marte. Porque es que, claro, no se entiende nada, pero vamos a ver, los delitos, los delitos, si lo son, se persiguen con arreglo a las leyes penales que los castigan. Y las leyes penales, cuando se aplican, ordinariamente llevan consigo la limitación de derechos, claro. Una limitación, la más severa, es la privación de libertad mediante la imposición de una pena. Entonces, ¿de qué se sorprende? Yo se sorprende.